Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a este programa, el programa en persona Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 Y como no, también a través de internet, www.canaltresegital.com Esta noche tenemos a Don Claudio Palmés, presidente de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico de Canarias Muy buenas noches Don Claudio, bienvenido Hola, buenas noches, gracias ¿Qué hace Canarias, Don Claudio, con muchas horas de sol y viento? Porque Canarias tiene mucho sol y viento, ¿qué hacemos nosotros que no lo aprovechamos con ese sol? Bueno, Canarias es la comunidad autónoma con mayor horas de sol y de viento de toda España Y efectivamente somos la comunidad que menos aprovechamos esos recursos Actualmente la capacidad de renovables instalada, tanto en fotovoltaica como en eólica Pues estamos a la cola de España en datos de potencia instalada Con lo cual, bueno, pues la verdad es que estamos haciendo hasta ahora Estamos haciendo muy poco por aprovechar esos recursos naturales ¿Canarias está en la cola de energía limpia respecto, por ejemplo, a Andalucía o Galicia, por ejemplo? Sí, sí, Canarias está ahora mismo en la cola de todas las comunidades autónomas Es la última comunidad autónoma en potencia instalada por nivel de población Y desde luego, si tenemos en cuenta el potencial de horas de sol y de viento que tenemos en Canarias Porque en muchas comunidades autónomas, algunas tienen sol pero no tienen viento Y otras tienen viento pero tienen poco sol Por ejemplo, en Galicia, pues hay mucho viento pero hay muy poca insolación Y en Andalucía, pues hay muy poco sol pero hay muy poco viento Pero es que Canarias es una comunidad autónoma privilegiada Las islas, la mayoría de las islas tienen sol y tienen viento Entonces se conjugan esos dos factores que deberían permitir a Canarias vivir en una realidad Que está diametralmente opuesta a la que estamos ahora Ahora estamos en una realidad donde las fuentes renovables, por diferentes motivos Que luego si quieres podemos hablar, pues no se están aprovechando ¿Y hay diferencia entre las islas? Por ejemplo, ¿el hierro es 100% renovable? Sí, el hierro fue un proyecto pionero a nivel mundial En el cual se buscaba una autosuficiencia energética Y que las fuentes renovables pudieran dar, pudieran satisfacer la demanda del 100% de la población Eso se ha conseguido en hierro Y es un proyecto de referencia, como digo, a nivel mundial Donde hay muchos, muchos otros países que quieren implementar ese mismo proyecto en otras zonas Sí es cierto que nosotros partimos de una base De que actualmente con la tecnología que disponemos Es imposible plantear a una isla como Gran Canaria, como Tenerife Pues un suministro que provenga de 100% de fuentes renovables Por un motivo muy sencillo Nosotros tendríamos que ponernos en un escenario De que no hubiera sol y que se fuera el viento Entonces, a las personas no les puedes explicar que no van a poder O a los hospitales no les vas a decir que no van a poder disponer de energía Porque no hay sol y no hay viento Entonces tienes que tener siempre una fuente de generación convencional Que es más efectiva Porque se dispone de un combustible fósil que se puede almacenar Y ellos se almacenan Y entonces puedes tirar, digamos, de esa fuente de generación convencional Pero el futuro, el futuro, yendo un poco más allá Está en el almacenamiento de las energías renovables Quiero decir que cuando haya viento y haya sol Esa energía se vaya almacenando Para que cuando el sistema, cuando los ciudadanos demanden esa energía Aunque no haya sol y no haya viento Pues se pueda, digamos, suministrar de ese almacenamiento que ha habido de la energía Y hay un proyecto muy interesante en Gran Canaria Que también va a ser un proyecto Casi casi por las dimensiones y por la naturaleza Pionero en toda Europa Que es el bombeo Chiras-Sorie Tal cual está planteado por el gobierno de Canarias Y por el Cabildo Que es un proyecto estrella en la próxima legislatura del Cabildo En esta legislatura del Cabildo Ese es un proyecto que va a poder aumentar Nuestra... Bueno, va a poder reducir nuestra dependencia De la generación convencional Y por tanto de los combustibles fósiles Y nos va a permitir tener una mayor capacidad instalada de renovables De las que podamos suministrarnos Para satisfacer nuestras demandas diarias En Canarias producir con renovables es entonces más barato ¿O no? En Canarias producir con energías renovables Es mucho más barato que en Península Por ejemplo, en el caso concreto de la eólica Nosotros... En la Península hay un coste promedio Que el año pasado se situó entre los 46 y 48 euros megavatios hora producidos Con las diferentes tecnologías Al final hay una mezcla de todas las tecnologías Y se saca un precio medio Y podemos afirmar que el año pasado En el territorio peninsular Producir un megavatio hora Costó entre 46 y 48 euros Pues bien En las islas En el territorio insular Hay que diferenciar Porque cada isla Es un sistema eléctrico aislado A menos Contraventura y Lanzarote Que están intercomunicadas Lo demás somos sistemas eléctricos aislados Todos tenemos nuestros costes Y nuestros problemas Pero podemos afirmar también Que el coste medio insular En los sistemas eléctricos canarios De producción El año pasado Estuvo en torno de 200 euros megavatio hora producido Por lo tanto Producir en Canarias Energía Con los datos en la mano Publicados además en Red Eléctrica Que cualquier ciudadano Puede acceder a ellos Y consultarlos Que esto no es que lo diga yo Fue cuatro veces más caro Que en la península Un dato A colación de esto Es que los Los extracostes peninsulares Están en torno Originados por el archipiélago canario Están en torno a 1400 millones De euros anuales Creo que los extracostes Totales Teniendo en cuenta Ceuta o Melilla Hay una de las dos Que no está interconectada Ascienden sobre los 1600 millones de euros Bueno, pues Canarias Tiene un extracoste Al sistema eléctrico nacional De 1400 millones de euros ¿Qué quiere decir eso? Pues que un ciudadano de Madrid O de Teruel O de Almería Está con sus impuestos Subvencionando la luz en Canarias Para que los ciudadanos de Canarias Paguemos un recibo de luz Muy similar a lo que pagan en la península Un recibo de luz Que Claudio Don Claudio Claudio, te puedo dudar Sí, sí, por supuesto Que, bueno Los televidentes Rediente internauta Canal 13 Cada mes Nos asustamos Cuando viene esa lectura real Lectura estimada Apartamentos que a lo mejor Han estado cerrados Que le pasan una factura De 80 euros mensuales Es algo bastante llamativo Y el gobierno No hace nada por eso Porque no sabemos interpretar Esa factura de luz El gobierno Ha cambiado su estrategia Con respecto a gobiernos anteriores Y ha tomado la decisión De no ir acumulando Un déficit de tarifa Eso significaba Que años atrás Lo que nosotros pagábamos Por el recibo de la luz No era realmente Lo que costaba generar esa luz Sino que había una subvención Una subvención Que se iba acumulando Mediante lo que se ha llamado Un déficit de tarifa Un déficit de tarifa Que se ha ido a titularizar Por medio del gobierno de Canarias Eso ya se ha acabado Entonces ahora El gobierno Tiene la firme intención Y ahora Bueno Están en ello El Ministerio de José Manuel Soria Con la reforma Del sistema El sistema energético de España De repercutir directamente Los costes De la producción de energía En el recibo Para que no se vaya acumulando Un déficit de tarifa Entonces si los ciudadanos Hemos visto En los últimos años Efectivamente Que se ha doblado Prácticamente Lo que pagamos en luz El escenario Que nos queda por delante Es de continua subida Pero la factura Ante era bimensual Ahora es mensual Y pagas muchísimo más Que cuando era bimensual Sí Pero eso forma parte De una estrategia A ver Una vez que el gobierno Decide que va a repercutir Directamente en los costes En el recibo de la luz No puedes seguir con el sistema De recibos bimensuales Porque si te llega un recibo Bimensual de 500 euros Se forma una revolución Porque es que realmente Ya hay una revolución Formada con el recibo Que te llega mensual Porque el recibo Que te llega mensual Es en la mayoría De los casos De mayor cuantía Que el informe Que te llegaba antes Bimensual O sea Si tú coges un informe Un recibo De los que te llegan Periódicamente a tu domicilio De hace 4 o 5 años Y lo analizas Con el recibo Que estás pagando ahora Verás Que antes pagabas Cada 2 meses Menos De lo que pagas Ahora mensuales Entonces bueno Al final Se trata de repercutir Los costes De lo que cuesta La electricidad En el recibo Por lo tanto Asistiremos A más subidas En el recibo de la luz Obligatoriamente Eso O tendremos que subvencionar El recibo de la luz Y acumular un déficit Con las electricas Otro debate distinto Que es muy interesante Y es en el que yo creo Que el Ministerio de Industria Pues tiene que entrar De lleno Es en analizar Los costes Del sistema eléctrico En España Quiero decir No parece No parece muy justificable Si nosotros miramos En los últimos 10 años Donde se ha acumulado Un déficit de tarifa Inmenso Con las eléctricas De miles y miles De millones de euros Nosotros podríamos analizar Por qué esas eléctricas A las que nosotros Le hemos debido Tanto dinero Porque han dicho Que no han repercutido Los costes Directamente en el recibo Han tenido unos beneficios Tan grandes En su cuenta de resultados Porque además Son empresas cotizadas En bolsa Que han repartido Muchos dividendos A sus accionistas Y han tenido Muchos beneficios Y contribuidos Entonces de ello Se han permitido Durante estos últimos 10 años Ir a comprar Compañías aléctricas En el exterior Y internacionalizarse Digamos con la fuente De ingresos Que han tenido En el mercado nacional Me estoy hablando De empresas nacionales Como Endesa Y en verdad Bueno Endesa Ya no es nacional Pero bueno Era Y en el horizonte De mirar hacia atrás Era nacional Entonces claro Cabe preguntarse Como una empresa Que genera electricidad La vende a un precio Que dice Que no está cobrando El precio Que tiene que cobrar Porque le cuesta más Producir electricidad De lo que está cobrando Por lo tanto Genera un déficit Con el Estado Gordísimo Y además Se permite dar Unos resultados Muy importantes ¿No? Unos beneficios Entonces Es algo que no Que realmente Llama un poco La atención Y yo creo Que el Ministerio Lo que está haciendo Ahora Con este impuesto De generación A las eléctricas Que lo han cifrado En el 6% Este impuesto De generación Lo que está haciendo El gobierno Es intentar Estrechar estos márgenes Y poner un poco De equilibrio En una situación Que cuando menos Era sorprendente De todos modos El tema Claudio Que te quería comentar Ahora El Real Decreto Ley Ustedes ayer Tuvieron una reunión Una convocatoria De prensa Convocada por la viceconsejera Al gobierno de Canarias Paquita Albenco Sobre este tema El Real Decreto Ley 1-2012 De las energías renovables ¿Cómo queda Canarias Con este Real Decreto? Porque ya fue a Madrid Y ayer se le informó A todos ustedes Sobre las situaciones ¿Cómo queda Canarias? Pues quedamos igual Que el resto Del territorio nacional Cuando no tenemos Absolutamente Ningún punto De encuentro Con ellos Ningún punto de referencia Voy por el dato Que antes te contaba En la península Producir Un megabate hora Está sobre 46 48 euros Y en Canarias Está en 200 euros Pues bien La generación eólica Mediante la antigua tarifa 661 La retribución Más o menos Actualizada Estaba en el año pasado En torno a 78 euros Megabate hora Entonces Claro El discurso Además en un Contexto de crisis En el que estamos Es Oye Si nosotros tenemos Un precio promedio En la península De 46 48 euros Megabate hora ¿Por qué vamos a pagar A nuevas instalaciones Eólicas 78 Casi 80 euros Megabate hora No nos salen las cuentas Quiero decir Vamos a congelar Los renovables Entonces ahí está El decreto 1 2012 Lo que pasa es que El decreto 1 2012 Extrapola esta situación A la de Canarias Donde en Canarias Pagamos 200 euros Megabate hora Y lo que hace Un parque eólico Que le paga 78 Es ahorrar muchísimo dinero Al sistema Reducir nuestra dependencia Del petróleo Y además No emitir toneladas De dióxido Que además son toneladas Que muchas veces El gobierno español Tiene que comprar A otros países Recientemente Acaban de comprar A Polonia La posibilidad De liberar No sé cuántas toneladas A la atmósfera De atmósfera de carbono Porque Digamos que Vamos por encima De nuestro cupo O sea que Los parques eólicos En Canarias Solamente tienen Virtudes Y solamente tienen Ventajas Lo que ha hecho El decreto 1 2012 Es sencillamente Equipararnos A la situación Peninsular Y es lo que le hemos Pedido al ministro Y lo que Paquita Lube Muy insistentemente Le recuerda al ministro De que Canarias No tiene absolutamente Nada que ver Y es que ya teníamos Un régimen económico Diferenciado Ya teníamos Un cupo especial Un régimen económico Diferenciado Lo que ha hecho Este ministerio Es Suspender Absolutamente Todas las primas Renovables Nosotros entendemos Que al final Se impondrá La gordura Y el sentido común Yo me remito A las últimas declaraciones Del ministro Hace breve Fechas Aquí en Gran Canaria Donde se pronunció Sobre esta cuestión Y dijo que efectivamente En Canarias Era más rentable Producir Con Energías renovables Corrigiéndose Corrigiéndose Unas propias declaraciones Suyas No hace mucho tiempo Atrás Donde decía Que no era más Barato Producir Por lo menos Ya ahora Vemos que Hay un mensaje Más coherente Y hay una promesa Del ministerio De corregir esta situación Lo que esperemos Que sea Una promesa Que el ministro Cumpla De una manera Relativamente rápida Porque la incertidumbre Que tenemos ahora mismo Los promotores Es bestial Es enorme De hecho Va a contar la viabilidad De los proyectos Porque si Nosotros no tenemos Un marco regulatorio Y no sabemos exactamente A qué precio Nos van a comprar electricidad Evidentemente Las instalaciones No las podemos poner en marcha Ni las podemos ejecutar Y destruyendo empleo también Mucho empleo Mucho empleo Y mucha inversión Porque al final Los parques eólicos Implican Estudios de ingeniería Que temo a los ingenieros Que se están yendo A cualquier sitio Porque es que en Canarias No hay Un bendito proyecto En ningún sitio Ni en obra pública Ni en obra privada Entonces los ingenieros Están Buscándose la vida Como pueden Porque además Los ingenieros Y esto lo tengo que decir Porque lo he vivido De modo propio Igual que otros promotores Los ingenieros en Canarias Son ingenieros Muy bien formados Especialmente Aquellos que están formados En energías renovables Especialmente aquellos Y ahí está el ejemplo Del ITC Con ingenieros canarios Que son un punto de referencia A nivel mundial A nivel mundial Entonces nosotros Empezando por esos proyectos Que no podemos acometer Las inversiones Que vienen detrás Que suponen Puestos de trabajo directos Porque hay que ejecutar obras Hay que hacer Trabajos geotécnicos Hay que hacer movimientos de tierra Hay que hacer zapatas Cimentaciones Todas las empresas constructoras Hay que canalizar Las obras de media tensión Empleo directo O indirecto ¿No Claudia? Mucho empleo directo Mucho empleo indirecto Empleo cualificado Y empleo no cualificado Y técnico Muy cualificado Claro porque es que los parques de eólicos Una vez que estén puestos en funcionamiento Requieren de mano de obra especializada ¿Y las construcciones nuevas Que se piensan hacer Tienen que tener Todo este tema De energías renovables? ¿Es obligatorio Por la Unión Europea? Construcciones Que se hagan en Fuerteventura Que tiene también mucho sol y viento Por ejemplo Hay muchos parques adjudicados Por todas las islas O hoteles Yo que sé Que están pendientes de ejecutarse Igual que los parques de eólicos Yo como presidente De la asociación De los promotores eólicos Conozco muy bien La casuística De los promotores eólicos Y es la que más conozco Y es la que te digo Pero también me consta Que hay otras asociaciones Fotovoltaicas Como Acer Recán Que hay muchísimos proyectos pequeños De solar térmica De fotovoltaica De mini eólica El decreto de mini eólica Que no ha llegado El decreto de mini eólica Ni parece que vaya a llegar Hay muchos proyectos Muchísimos proyectos Que están parados Entonces Canarias Teniendo tanto viento Y tanto sol Con cuestiones Como este real decreto Y cuestiones administrativas De trámite Ambiental Y diferentes cuestiones Pues al final No se llegan a materializar Esos proyectos Que es ahora realmente Cuando nos hace falta Ahora realmente Cuando hay una situación En la que estos proyectos Podrían dinamizar Mucho la sociedad canaria Porque es que no estamos hablando Solamente de los parques eólicos Y de las instalaciones fotovoltaicas Estamos hablando De todas aquellas instalaciones Encubiertas En edificios públicos En edificios privados En pequeñas asociaciones De vecinos Que estén en el sureste Que puedan poner instalaciones De placas Que no tienen tarifa Por lo tanto Son proyectos Son miles de proyectos En Canarias Que están parados No solamente Los grandes proyectos eólicos Sino aquellos Pequeños proyectos eólicos De autoconsumo De consumos asociados Un caso concreto Una industria Que tiene un consumo intensivo De electricidad Una carpintería de aluminio Una carpintería metálica Que está en el polígono de Arinaga Que tiene una factura De la luz De 8.000 o 9.000 euros Aquellos que me estén oyendo Cualquiera que tenga una empresa Y tenga maquinaria Se sentirá identificado Con lo que estoy diciendo Bueno pues Esos empresarios Tienen la capacidad De que ingenieros canarios Le hagan un proyecto De una instalación Que le abarate Un 50 o un 60% Del consumo de la luz Mediante la instalación De un pequeño aerogenerador Mediante la instalación De unas placas fotovoltaicas Y todo eso está parado Con el daño consiguiente Que están haciendo Hay muchas empresas Que cierran hoy en día Ahí está FEMEPA Ahí está SERPA Ahí están las asociaciones Que lo pueden verificar Hay muchas empresas Que cierran hoy en día Porque no pueden asumir El coste de la electricidad Algo tan sencillo como eso Entonces los políticos Deberían Y nosotros Salvo honrosas excepciones Y me remito a Paquita Longo Que en este tema Es un baluarte Y es un ejemplo De lo que hay que hacer Que es Pegarse al suelo De los ciudadanos Y trabajar Y batallar Los otros políticos Se les debería caer La cara de vergüenza Se les debería caer La cara de vergüenza De que tú quieras presentar Un proyecto De energía renovable Y en medio ambiente Te pidan un estudio Alcance y contenido Y que estés un año Tramitando el proyecto Alcance y contenido Para luego hacer Un estudio de impacto Cuando tú lo que vas a hacer Es una instalación Que es beneficiosa Para el medio ambiente O sea No hay sintonía Con la ciudadanía Ni con las demandas sociales Entonces Todo eso lo hemos pedido Nosotros durante tantos años ¿Qué pasa? Ahora con la crisis económica Hay una mayor sensibilidad Ciudadana Porque estos temas Ya calan Estos temas ya calan Claro El empresario antes Oye La cosa iba bien Había trabajo Y pagaba mucha luz Pero bueno Formaba parte Pero es que ahora Lo que se está viendo Es que las cosas mal hechas Por parte de los políticos Dan al cierre De su empresa Y al despido De muchos trabajadores Que se ponían Ahoritados Pero la factura La paga el ciudadano Por supuesto La factura la paga El empresario Y la factura La paga el ciudadano Venimos de un escenario De completa ineficiencia En Canarias Con el tema De los recursos Pero aquí por ejemplo Claudio Hay muchos municipios Que son Con mucho viento Por ejemplo Abajo de Arinaga Huimes O por ejemplo La aldea También tiene mucho viento Sabes que Hay muchos municipios así O por ejemplo Mogán también Con el tema de solar Es geotérmico En Telde también En Telde empieza En toda la zona del norte Guía Galdar Incluso un poco a Gaete Que es ahí donde Hay los regadores colocados Es una zona de mucho viento Por ejemplo La gente que vive en Galdar En Atalaya Por ejemplo Atalaya es una zona ventosa Oye Pues la persona que vive en Atalaya Instalando un aerogenerador Que le cuesta X 6 8 10.000 euros Lo pueden azotear a la casa Lo pueden azotear a la casa Y ya no paga más luz Pero es así Y eso no lo puede hacer No porque hay una cosa Que se llama el balance lento Que se empezó a hacer en Italia Pero las empresas La misma empresa Que tenemos en Canaria Que es Enel Porque claro Ya hablando de todo Vamos a decir Que ya lo de La romántica Unel Condesa No existe No, no, no O sea Unel Condesa No existe Enel Esa es una multinacional Que es su principal Accionista de referencia Es Enel Que es una multinacional Italiana O sea Digamos que lo que nosotros Pagamos de nuestro Proyecto de la luz Pero lo estamos pagando Una multinacional italiana Pero bueno Esta es la globalización Y fue el proceso De adquisición de Endesa Que se abrió en su momento Donde bueno Desafortunadamente O no Nunca se sabe Que es natural No se hizo con Endesa Y al final fue Enel Que es una empresa italiana Pero bueno Tuve un simple comentario Pero al final Resulta Que en Italia Se instauró El balance neto Y empezó a funcionar ¿Cómo funciona esto? Con un contador Yo tengo un contador En mi casa Y es un contador Un contador Que al final Lo que me Lo que me calcula Es la energía Que yo he producido Con mi aerogenerador Con mis placas fotovoltaicas Y la que yo he consumido Entonces Si yo he producido Mil kilovatios Y he producido Dos mil kilovatios Pues le debo A la compañía suministradora Mil kilovatios Balance neto Si yo produzco Dos mil kilovatios Y consumo mil kilovatios Pues tengo ahí Un excedente De mil kilovatios Para cuando no haya viento No haya sol Que lo tengo ahí Eso es balance neto Esto Es el futuro Y aquí en Canarias Pero no solamente Para las grandes empresas Sino para el pequeño particular Que vive en una zona Que tenga sol O que tenga viento Y la gente se preguntará Si hay la tecnología Y esto de balance neto funciona ¿Por qué no se aplica en Canarias? Porque Vamos a ver Si eso se aplicase en Canarias Endesa se arruinaría Si tú no pagarás tu recibo Y yo no pagaré mi recibo Las empresas no pagarán su recibo Endesa se arruinaría Y Endesa Lo tengo que decir Paga muchas campañas electorales Y ha pagado muchas campañas electorales Aquí en Canarias Y tiene silenciados A casi todos los medios de comunicación Porque todo el mundo Ve la página A los fines de semana Y ve la página De la provincia De Canarias 7 Y podrá ver Esa grande Publicidad De Endesa Energía azul Que suena auténtica Tomadura de pelo Y todo eso Lo que hace Es que Al final No haya una democracia Me gusta mucho el término Porque la ha utilizado Paquita Longo Que es la democratización De la energía Que es que yo pueda producir Mi propia energía Y la pueda consumir Y no tenga que estar sujeta A la dictadura Que esto es una dictadura real Peor que la de Franco Si me apura Que aquella era mala Yo creo que esta es peor Porque esta te mete en la ruina Y no puedes huir de ella No se puede huir de eso Porque no hay Una legislación Que te lo permita Porque existen Existen Existe la capacidad Tecnológica y técnica Para hacerlo Y humana Si Hoy en día Puedes colocar Un pequeño aerogenerador En tu casa Podrías tener Un contador De balance neto Y tú podrías consumir Lo que estás produciendo Y si tú consumes Más aquello que produce Podrías Pero claro Aquí nos encontramos Con los intereses Preestablecidos Y un monopolio Venimos de un asesor De un monopolio Bueno Un oligopolio Porque ahora Realmente esta yora Es natural Pero bueno Para empresas Pequeñas Tienen un pacto De no agresión Donde tú no me agredes Aquí en Canarias Donde yo tengo Mi virre Y yo no te agredo A ti en Barcelona Ni en Madrid Porque ahí eres tú ¿Quién manda? Pues las eléctricas Funcionan así Aquí lo estamos viendo Claro De todos Al final No tenemos una opción De elegir Otra compañía Que no se uniste Y después Los apagones Que se producen En K2x3 Las caídas De la red eléctrica Cuando llega un poco A lo mejor En Tenerife En Gran Canaria Después tampoco Yo me remito Al informe Que ha emitido Recientemente Red eléctrica En Canarias Sobre el estado De la red Tú sabes que Red eléctrica Hace muy poco tiempo Adquirió La red de transporte En todos los sistemas Eléctricos canarios Y yo Sobre este tema Red eléctrica Lo he dicho Bastante claro ¿Cuál es la situación? La situación Es en Canarias De emergencia Porque por ejemplo En el sistema Eléctrico de Gran Canaria Hay una deficiencia Y una posibilidad De encontrarnos Con un ser eléctrico Como Burden Tenerife Que probablemente No nos hayamos encontrado En esa situación Porque no hemos tenido Una situación climática Adversa como Burden Tenerife O sea Si nosotros tenemos Una situación climática Parecida aquí en Gran Canaria Nos quedamos todos sin luz Y eso es lo que viene A decir Red eléctrica En su informe Que yo remito a cualquiera Que entre en la página De la red eléctrica Y consulte el informe De la red eléctrica Sobre cuál es el estado De la red en Canaria O sea Un estado Donde no se ha invertido Lo que se tenía que haber invertido Aquí Ha habido Unas inversiones Ha habido Una descapitalización Digamos Se han llevado el dinero Y no han invertido En Canarias Lo que han tenido que invertir Digamos hablando claro Entonces en Canarias Hay muchas cosas Que tenían que haberse hecho Pero como los políticos No obligaban Al operador del sistema A grandeza A tener Los sistemas eléctricos Como tendría que haberlos tenido Pues la red eléctrica Ha llegado Y se ha encontrado Con que los sistemas eléctricos Son un auténtico desastre Y hay muchas cosas Que se han hecho mal Durante mucho tiempo Y no será porque No habíamos pagado El recibo de la luz No, no, no Por supuesto Ni porque habíamos pagado poco Es porque no se ha invertido Dinero en Canarias Y ese dinero Se ha llevado Y se ha llevado A otro sitio Entonces Las renovables Compiten con las convencionales Claudio No Bueno, es cierto Que hoy en día Como te decía antes En Gran Canaria Tú no puedes tener Una isla Que se suministre 100% renovable Porque Los hospitales Tienen que funcionar Los sistemas La electricidad Es algo muy esencial En el funcionamiento Los semáforos En una ciudad Por ejemplo Todo lo que es Un sistema informático En una administración pública A ver El sistema eléctrico Siempre tiene que tener Una base Que garantice Un suministro mínimo Esa base Que suministre Un garantizo Que suministre Un Que garantice Un suministro mínimo En un futuro Sabemos Que se va a poder producir Con energías renovables Porque se va a poder almacenar Por eso era muy importante Lo que decía antes Del bombeo de Gerasoria Porque es un almacenamiento De energía Mientras eso No llegue Mientras la energía No se pueda almacenar Pues vamos a tener Que tener Energía convencional Suministrándonos Vamos a tener que Seguir dependiendo De los combustibles fósiles Bueno aquí en Canarias No tenemos gas Ni tenemos nucleares Afortunadamente Pero supongo que eso Se gastará algún día El tema de los combustibles fósiles O no el petróleo No, no solamente Que se gastará Sino yo creo que La tecnología Yo creo que De aquí a 8 O 10 12 años Ya empezaremos a Instalar pilas de combustibles Que serán almacenamiento De la energía Que produzcan Las placas Los aerogeneradores Las hidráulicas En fin Las tecnologías Que se instalan Entonces Canarias Lo tiene crudo Entonces en dependencia Con los combustibles fósiles No Yo Eres ¿Qué eres? Yo soy muy optimista Optimista Yo soy muy optimista Porque yo creo Yo creo que Canarias Con el Primero Canarias tenemos mucho sol Tenemos mucho viento Tienes que mezclar Con esto Que Canarias es un destino turístico Que tiene que reinventarse Porque nosotros Tenemos que ofrecer algo más De lo que ofrecen otros destinos Muy cerquita de aquí Entonces ¿Qué podemos ofrecer? Pues un destino eficiente Que sea respetuoso Con el medio ambiente Que tenga unas instalaciones Porque además Canarias España Y Canarias Da una seguridad Y da unos servicios Y da unas garantías Que no den otros países De nuestro entorno Entonces A través de esos pilares Entonces tenemos que reinventarnos nosotros Oye ¿Qué podemos dar aquí? Pues que estamos en Europa Somos un destino europeo Punto primero Muy importante A raíz de eso ¿Qué podemos dar? Pues una eficiencia en los servicios Y podemos ofrecer Un destino turístico Pues que sea Como digo Respetuoso con el medio ambiente Y por ejemplo Oye El hierro Y es que da gusto La idea De que se suministre 100% Con energía renovable Eso es algo Que a los turistas Yo no creo que haya ningún turista Desde luego Ningún turista europeo Al que le pregunte Si prefiere Una central térmica Que queme combustibles fósiles O prefiere Agrogeneradores Y placa fotovoltaica Yo creo que Eso no lo duda nadie Entonces yo creo que Ese es el futuro Por ahí es por donde va a Canarias Yo soy muy optimista Lo que pasa es que Ahora mismo estamos envueltos En una situación Venimos de una situación Muy mala Y yo creo que nosotros Los promotores Igual que la ciudadanía En general Estamos persiguiendo un cambio Estamos persiguiendo Esto no puede seguir así O sea En Canarias no puede haber Un ayuntamiento Que tenga técnicos de medio ambiente Un cabildo Que tenga técnicos de medio ambiente Un gobierno de Canarias Que tenga técnicos de medio ambiente Y que no salga un proyecto Porque no se ponen Ni de acuerdo entre ellos Es un disparate O sea Hay la duplicidad De servicios Que lo que están haciendo Es llevándonos A una parálisis completa Entonces Nosotros hemos visto Un cambio en la administración Hemos visto un cambio En medio ambiente Por ejemplo En los últimos meses Y hemos visto un cambio En las administraciones Porque se están dando cuenta De que ellos Son los precursores De un cambio Y de un inicio De una actividad económica Que ahora mismo está Hundida En Canarias Y todo tiene que empezar Por ahí Por un impulso Desde las administraciones De aquellos proyectos Que están parados Me remito A las declaraciones De Pablo Rivero Del presidente De gobierno de Canarias Hace muy poco Diciendo que Que había decidido Crear una comisión Para impulsar Aquellos proyectos Que estaban empantanados En trámites administrativos Para acelerar un poco esto Por decir Oye Pues si la recuperación En Canarias Depende De que se pongan en marcha Muchos proyectos grandes Y medianos Que están Ahora mismo Tramitándose Pues vamos a intentar Que sea cuanto antes Para que eso se ejecute Cuanto antes Y para que se cree empleo Cuanto antes Lo cual yo comparto Absolutamente con el presidente Tengo que decirle Que se le ocurrió Muy tarde Porque yo tengo que recordar Que esta crisis Empezó en el 2007 Y hay muchos proyectos Que iban años y años Parados No se sabe muy bien Por qué Porque Hombre Hay una legalidad vigente Hay unas leyes Y no se puede aprobar Cualquier tipo de proyecto Pero que hay un proyecto Que porque Haya que remitir un documento De una persona Que está sentada En un despacho A otra persona Que está sentada En un despacho Y tarde tres meses En llegar Oye pues A lo mejor La situación requiere Que esa persona Tenga una mínima conciencia Una mínima conciencia De que está gestionando Los intereses De los ciudadanos Que le votaron Y aquellos funcionarios Que trabajan Y ceden a los funcionarios Que le pagan Porque realmente es así Pues oye Podría a lo mejor Pensar en la posibilidad De levantarse de su mesa Y tardar cinco minutos En llevarse a la tele Y no tres meses Porque eso repercute Negativamente En toda la sociedad Porque al final No estamos hablando Solamente De economía Estamos hablando De proyectos Por ejemplo En los parques eólicos Los parques eólicos Tienen un Porque en el concurso La Paz se estipularon así Fue en el 2007 Lo del concurso En el 2007 Sí ¿Han pasado cinco años? Sí Sí Cinco años Y algo más ya Algo más Los parques eólicos Tienen previsto Ceder un 9% De la producción A los ayuntamientos Para fines sociales Y medioambientales Mínate por ejemplo Un ayuntamiento Como el de Santa Lucía Con la situación Tremenda Que está viviendo El ayuntamiento de Santa Lucía De auténtica Emergencia social Sí Con colas En los servicios públicos De Cruz Roja De Cáritas Pidiendo Demandando Necesidades básicas Bueno Los parques eólicos Se ven un 9% En Santa Lucía Hay alrededor de 80-90 megavatios De diferentes parques eólicos Que van a estar instalados ahí Bueno Pues eso supone Unos ingresos Para el ayuntamiento De Santa Lucía De entre 4 y 6 millones De euros anuales Es que eso habría que decírselo Al técnico de medioambiente Habría que decírselo Al gobierno de Canarias Y habría que decírselo Al ministerio Al señor Soria Con su decreto 1-2012 Porque si esos parques eólicos Estuviesen en marcha Hoy en día El ayuntamiento de Santa Lucía Por resto Un ejemplo muy concreto Estaría percibiendo En torno a 4 o 6 millones De euros anuales Sin ninguna Contraprestación O sea Una aportación Para que él lo destinase A fines sociales Y medioambiental Que en este caso Evidentemente Lo destinaría Me consta así A las emergencias sociales Que tiene el municipio Oye Pues hay un montón de gente Que no sé Familias concretas Con nombres y apellidos Personas Niños Que no se están pudiendo Beneficiar De ese 9% Porque hay políticos Que no han hecho bien su deber Porque hay políticos Canarios Y no canarios Que han Que no han velado Por sus intereses Y que no han priorizado Aquello que interesa A los ciudadanos Y que importa a los ciudadanos Y se han empeñado En que si Las competencias Las tengo yo atribuidas Para informar En el cabildo Que si no Que si las competencias Las tengo yo En el gobierno de Canarias Es un auténtico disparate Y más cuando el cabildo De Gran Canaria Y el gobierno de Canarias O diferentes ayuntamientos Son de diferentes partidos políticos Entonces asistimos A una auténtica Batalla De patio de colegio De colegio Que sufrimos Todos Los promotores Los empresarios Los trabajadores Todos los ciudadanos Todos Todos los que vivimos en Canarias Sufrimos las consecuencias De esa forma De hacer política Que es la que ha imperado Todos estos años en Canarias No en Canarias Sino probablemente Toda España Pero aquí la sufrimos Más de cerca Entonces para cuando La construcción Entonces de esos parques eólicos Nosotros estamos Impacientes No tenemos fecha Porque además Ahora tenemos un problema Con el Ministerio de Fomento Que tiene que quitar una paliza Y están un poco gandules Que no quieren mirar el tema Ni quieren buscar soluciones Y entonces nos han planteado Ya planteado una demanda colectiva Entonces el Ministerio de Fomento Ahora dice Que bueno A través del cabildo Que sacó un edicto Un teletipo Precisamente hoy Y ayer Hablando de este tema De que había una sentencia Judicial Porque el cabildo En su momento Llevó a los tribunales Al Ministerio de Fomento A la Agencia Espacial A esa Por el trámite Del Plan Territorial Especial De Energía Eólica El PTB 32 Porque lo había bloqueado Lo llevó a los tribunales Y ahora prácticamente Lo que ha dicho el juez Es que hay que buscar Puntos de acuerdo Y matices y consensos Para que los parques En la medida de lo posible Se puedan instalar Contestando tu pregunta Yo creo que Porque se ve que eres optimista ¿No? Porque Yo soy optimista ¿Sabes por qué? Porque los parques geólicos Ahorran dinero Porque crean impuestos De trabajo Y porque Todos son beneficios Todos son beneficios Entonces no hay ningún político Entonces porque no se hace No hay ningún político Por incompetente que sea Por incompetente que sea Que pueda frenar esto Mucho tiempo No lo puede haber Entonces en la medida En que la ciudadanía Vaya teniendo conciencia De cuál es la situación Que hay Por ejemplo En torno a los parques geólicos Y a las reglas en general Pues eso irá creando Una corriente de opinión Que al final Ya te digo Que no hay ningún político Por incompetente que sea Y político que esté intentando Implementar estrategias electorales En torno a este tema De las renovables No hay ningún político Que soporte El desgaste brutal Que va a tener En los próximos meses Con esta edad Por eso los promotores Somos optimistas Y ya digo que nosotros Que afortunadamente contamos En la Viceconsejería De Industria del Gobierno de Canarias Con Paquita Luengo Los promotores no somos Y yo en este caso particular Personalizo No somos absolutamente De ningún partido político Somos de las personas Que pertenecen A algunos partidos políticos Que atienden nuestras demandas Y que son diligentes Y nosotros en este caso Los promotores Te puedo asegurar Que el 100% De los promotores Somos de Paquita Luengo ¿Por qué? Porque trabaja Vemos que trabaja En nuestros temas Se interesa por nuestros temas Y en la medida de lo posible Intenta cumplir Con aquello que su deber Que es verar Por el interés de los ciudadanos Que para eso está Que para eso está Eso que digamos Que es todavía Desgraciadamente atípico En algunos políticos Pues lo vemos En la figura De Paquita Luengo Y esperamos verlo Bueno Esperamos que eso Al final Pues vaya imperando Y tengamos otro tipo De hacer política En Canarias Que esté a la altura De las circunstancias Que estamos viviendo Actualmente O sea En Canarias Ni en España Ni en Canarias en particular Vamos a salir de esta situación Si no hay un cambio En la forma de hacer política A todos los niveles Desde el nivel local Pasando por el nivel insular De Cabildo Hasta un nivel Y todas las islas Están igual Todas igual Fuerteventura Lanzarote Tenerife Igual Todas Igual Nosotros tenemos ahora mismo Que el ministerio Ante la situación económica De crisis que está viviendo Y la falta de presupuesto Para cometer inversiones Quiere frenar Pero esto sería Crear empleo Claudio ¿No? El tema Sería crear empleo Pero Hay muchas cosas Que se podrían hacer Para crear empleo Lo que pasa Es que yo entiendo Que hay que priorizar Y hay que hacerlo De una manera Yo creo que al final Esto Es muy difícil Explicar A mí me cuesta muchísimo Explicar Por qué Con todo lo que he dicho El parque geólico ¿Por qué no se hacen? La gente se pregunta A ver Pues si esta gente Lleva seis años Casi con este tema Todos son beneficios Todos son beneficios Y quieren construir los parques Que además Van a hacer que Canarias Dependan menos del petróleo Que sea más barato Producir electricidad Van a crear puestos de trabajo Turísticamente también Turísticamente nos convierten En un destino más eficiente Que alguien me explique Por qué no se están en los parques Entonces ¿Por qué no hay una intención De crear puestos de trabajo Directamente a través De la implantación De la unión renovable? Es una pregunta Que es muy difícil contestar Porque hay una Se diluye En la responsabilidad Quiero decir Ahora mismo Mucha gente dice Bueno Es que la culpa La tiene el gobierno El gobierno de España El ministerio Por el que ha aprobado El retúo 2012 Por el cual no tenemos tarifa Bien Eso hay parte de razón En eso En esa afirmación Hay parte de razón Pero el gobierno de Canarias Tiene que Conceder la autorización Administrativa Luego ya veremos Qué tarifa tenemos Pero tenemos que tener Las autorizaciones administrativas Y la autorización administrativa Estamos en el trámite De obtenerla Estamos en el año 5 Como tú dices El plazo De finalización De presentación De solicitudes Fue el 17 de septiembre Del 2007 Pues Según el decreto 32-2006 Por el cual Se convocó El concurso El concurso Tenía cuatro meses Para 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 resolverse Para resolverse Y estuvo más de dos años Quiero decir De eso no tiene la culpa El ministerio Lo buscamos responsables Donde no nos los hay Quiero decir Que a lo mejor Si en el 2007 Se hubiese resuelto El concurso Dentro de los cuatro meses Que tenían Pues a lo mejor Los parques geólicos Estuviesen ya montados Porque no nos hubiese cogido Este real decreto El real decreto Quiero decir Que aquí Yo creo Que el mejor análisis Y el mejor ejercicio Que podemos hacer Es mirar hacia adelante Porque si empezamos A mirar para atrás Empezamos a tirarnos Los trastos unos a otros Y las diferentes administraciones Empezarán A eludir responsabilidades Pero lo que está claro Que ustedes Los empresarios Y usted como presidente De asociaciones judicatarias Ustedes no son los responsables De que esto No se haya llevado adelante ¿No? Mira, te voy a dar un dato Digamos, es un dato Que suena un poco A cifras macroeconómicas Pero hay muchos promotores En los que nos encontramos La empresa De la que yo soy gerente Que nos presentamos En subida al concurso Hay muchos promotores Que somos pequeños Promotores Canarios Pequeños empresarios Pequeños y mayores empresarios Que nos presentamos al concurso Para construir esas instalaciones Que tantos beneficios Iban a traer Para la sociedad canaria Y que además Era un negocio Que tenía muchos atractivos Un negocio Que desde un punto de vista Medioambiental Desde un punto de vista social Pues, en fin Son energías limpias y gratis Efectivamente Era un negocio muy atractivo Por diferentes motivos Entonces nosotros Nos presentamos al concurso Bueno, nosotros Cuando nos presentamos al concurso Tuvimos que presentar Unos avales Luego Cuando nos dedicamos al concurso Tuvimos que poner Unos avales mayores Tuvimos que presentar Unos avales Ante la red eléctrica Para Digamos Garantizar Nuestra voluntad De cumplimiento De construcción De los parques eólicos Y de aquellas infraestructuras Que van Vinculadas a los parques eólicos Que son las subestaciones eléctricas Donde conectamos Los enchufes Para entendernos ¿No? Los parques Los tenemos que enchufar En algún sitio Pues esos enchufes Hay que construirlo Hay que hacerlo Y la red eléctrica Pide una garantía En unos avales Bueno, pues nosotros Los 440 megavatios Del concurso Repartidos entre los diferentes promotores Tenemos actualmente A día de hoy Cinco años después Del concurso Tenemos más de 36 millones de euros En aval O sea, cualquiera Cualquier pequeño empresario Que me esté oyendo Que tenga un aval bancario Por un arrendamiento Por una historia De un concurso Prohibido que se ha presentado Que tenga un aval con el banco Sabe lo que significa Tener hoy en día Un aval con una entidad bancaria Significa un escárnio Sí Cada trimestre Un escárnio Bueno, pues nosotros Llevamos cinco años Con Creo que son 36 Tenía el dato concreto 36 millones de euros Entre todos los promotores Avalados Entre ellos Al gobierno de Canarias Para garantizar Que nosotros Podemos cumplir Con nuestro compromiso Cuando nos presentamos Al concurso De acometer las inversiones Y ante también El red eléctrica El operador del sistema Y hemos aguantado Pacientemente Quiero decir Nosotros lo único que queremos Es Acometer nuestras inversiones Y montar los parques geóricos Y confiamos Confiamos En que eso se va a producir En un breve plazo de tiempo Pero que no se Eso no se va a producir Si no hay un ejercicio De responsabilidad política Por parte de las personas Que tienen En este caso el ministerio También el gobierno de Canarias A la parte que le compete Y Conjunctualmente también El ministerio de fomento Con las infraestructuras Que hacen falta En el sistema Atlético de Canarias Para poder conectar los parques O sea que somos optimistas Pero no está todo caminado Quiero decir Llevamos cinco años Pero no puedo decirte Oye Ya estamos Espero que no nos hagamos En la orilla No nos hagamos en la orilla Como se suele decir Pero vamos Estamos Hemos andado Parte del camino Quizás lo más difícil Pero para materializarse Los proyectos Tiene que haber una voluntad Que eso se abre Y antes hablaba De los escollos De las renovables Por ejemplo Sería el almacenamiento Uno de los escollos Sí El fundamental escollos De las renovables Es el almacenamiento La disponibilidad O sea nosotros Por ejemplo El sol Está durante el día Sí Pero Entonces tú durante el día Inyectas energía Al sistema Pero por la noche No inyectas Porque no hay sol Por lo tanto Pero por la noche Hay hospitales Hay aeropuertos Hay hoteles En fin Hay gente que duerme La tarde encendida Hay gente que tiene necesidad De consumir por la noche Entonces las placas fotovoltaicas Por ejemplo Pues no pueden satisfacer Puede haber incluso días Que sean De muy baja insolación Que haya muy poco sol Días muy nublados Especialmente nublados Afortunadamente en Canarias Tenemos pocos días de esos Pero los hay Hay días en los que no hay viento Afortunadamente en Canarias Tenemos viento casi todo el año Porque tenemos unos alicios Maravillosos Para aprovecharlo Pero hay días en los que no hay viento Entonces si no hay viento Y no hay sol Y eso se conjuga Que viene una noche Donde las placas fotovoltaicas No inyectan Y tampoco hay viento Pues entonces tienes que tirar De otra fuente Si no tienes almacenada Esa energía Que hoy en día Estamos todavía En puertas De poder desarrollar Bueno, esa energía Y esta desarrollada Puedo poder implementarla Digamos Poderla Introducir en un mercado De oferta y de demanda Y comercializarla De una manera suficiente Como para que Los promotores Y las administraciones Y los sistemas eléctricos Puedan aprovisionarse De esas pilas de combustible Y instalarla Yo creo que estamos A unos cuantos años Todavía de eso Que llegará 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 Y probablemente Antes de lo que pensamos Y para finalizar Claudio La ciudadanía ¿Está informada de este tema? ¿Cómo percibes tú Así a nivel general El tema Renovable? ¿Está la gente Informada? ¿O sabe algo? ¿O debería Cuestionarse Todo este tema? La gente Está concienciada Yo creo De varias cosas Por ejemplo Si hace Cinco años Nos preguntaban A ti y a mí A lo mejor Estoy siendo muy Presentuoso Pero Nos preguntaban ¿Qué era la prima de riesgo? Pues Probablemente Nos hubiésemos metido En un problema Hoy en día Todo el mundo sabe Lo que es la prima de riesgo Hoy en día Todo el mundo sabe La deuda Que tiene España Como país Lo que nos cuesta Financiarnos Todo el mundo sabe El déficit público Que tenemos Los números Todo el mundo Porque es nuestra realidad Que nos afecta A todo Diariamente Al que tiene trabajo Le afecta Porque mañana Lo puede perder Al que no tiene trabajo Le afecta Porque quiere saber Si esta situación De una maldita vez Se va a acabar Ya Entonces La gente Está concienciada De que estamos En una situación Bastante grave De crisis económica Y está concienciada De que tiene que haber Un cambio A muchos niveles Está absolutamente Concienciada De eso Entonces Lo de los parques Eólicos Y nuestros proyectos Está metidos En ese contexto Porque nosotros Realmente Nos movemos En un ámbito Económico Que luego tiene Otros beneficios Medioambientales De todo tipo Pero nos movemos En un ámbito Estrictamente económico Que es De unas instalaciones Que van a tener Unos beneficios Directos para una sociedad En este caso Para para la vida Que es creación de empleo Que es mejora Del sistema eléctrico Reducción de los costes Por producir electricidad Y además Que va a haber Algo muy importante Que te decía antes Que siempre Se queda fuera De un montón de análisis Y a mí me da mucha rabia Porque es un dato Muy importante Que es que hay Una transferencia De rentas Brutal Brutal Porque Gran parte De lo que pagamos Nosotros En el recibo De la luz Va directamente A los países Productores De petróleo A los que tienen Esa materia prima Pero bueno Nosotros vemos Estos documentales Y vemos Ciudades como Dubái Y todos esos rascacielos Y todos esos lujos Y todos esos ferraris Todo eso se paga En parte Del recibo Que pagamos Nosotros Los españoles Nuestro recibo Porque todo ese dinero Que tú pagas Es para comprar Un petróleo En gran medida Gran parte Del coste De producción de electricidad Está ingresado Está unido Al coste Del foloy Del petróleo Entonces Es una transferencia De rentas Que tiene De los ciudadanos Españoles A los ciudadanos Que viven En Venezuela O en Dubái O en no sé dónde Una transferencia Directa Si tú tienes Un parque eólico En Canarias Y tú pagas Un recibo Ya no hay Una transferencia De rentas Por la energía Que ha producido Ese parque eólico Ni a Venezuela Ni a Dubái Ni a Arabia Y se vive En ningún país Productor de petróleo Es una renta Que se queda Para amortizar Esas máquinas Para pagar Esas máquinas En los promotores Locales Promotores locales Que están radicados Sus sociedades Están radicadas En este caso La mayoría De los promotores Que forman Concurso en Canarias La mayoría De las empresas Están radicadas En Canarias Por lo tanto Operarán en Canarias Pagarán impuestos En Canarias Y tendrán Sus reinversiones En Canarias Quiero decir Aquí hay empresas Como Satocam Que es una empresa Canaria Que tiene Del orden De 400 empleados En nómina Actualmente En el sector turístico Y tal Es una empresa Canaria Que es una empresa Que podrá explotar Un parque eólico Y podrá seguir Creando empleo En Canarias Oye Pues aquí La empresa Una gran conocida Empresa En Gran Canaria Como es la empresa Boni Pues la empresa Quiere explotar También parques eólicos Oye Pues la empresa Boni Es una de las empresas Que mayor número De trabajadores Tienen empleados Son dos mil y pico Llegan a lo largo del año Oye Pues es una empresa Canaria Que ya no se va Eso a un emir En Dubái Que no sabemos Ni podemos Pretender saber Que es lo que hace Con el dinero Sabemos que parte De ese beneficio Aunque son empresarios Porque en fin Que ya no costaría Que hubiese un sistema A lo mejor público Donde fuésemos nosotros Los que pudiéramos La necesidad Pero bueno Nosotros vivimos En un mercado Moderno De oferta y demanda Y de empresa Y de inversión privada Que es el que tenemos Y yo creo que tiene Cierta bondad Aunque en gran medida Sea el que nos ha metido En esta crisis En la que estamos ahora Pero yo creo Que el ciudadano canario Tiene que velar Porque en la medida De lo posible La riqueza Se quede Dentro de Canarias Y esto lo extrapo También a nivel nacional O sea que En España Lo que hay que velar Es porque Los sistemas de producción De energía eléctrica No solamente Cumplan Con una demanda De un punto de vista Técnico De suministro Sino que además Garanticen Una sostenibilidad Y que esos ingresos De alguna manera Repercutan En un beneficio social Para la sociedad Que está consumiendo Esa electricidad Es algo que me parece Tan obvio Y que hay muchas veces Que en el discurso Se pierde de vista Es que estamos hablando Es que los parques eólicos O la convencional Oye ¿Cuál es más barata? Pero es que mirá Es que tú En la generación convencional Estás comprando En el petróleo Que es el 80% De lo que pagas En tu recibo De la luz Son petrodólares Puros y duros Esa es la realidad Esa es la realidad Pues nada Gracias Claudio Palmes Por estar aquí Esta noche En Canal 13 Te agradecemos Pues tu presencia Sobre todo Que nos has informado Sobre el tema De los parques eólicos Y las energías renovables Gracias Gracias por invitarme Y suerte Y suerte Espero que la entrevista de hoy De don Claudio Palmeas Presidente de la Asociación De Judicatarios Del Curso Eólico de Canarias Haya sido de su agrado Muy buenas noches Gran Canaria